Y seguimos en Copetín de Tango. Y me voy a la mesa de los invitados, ¿eh? Me voy a la mesa de los invitados. Fuerte el aplauso para estos invitados de lujo. Marita Monteleone, mi amor, te quiero. Yo también. Horacio Embón, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? La vida va. Mejor. Bochita Retel, ¿cómo anda, maestro? Me gusta verlo ahí. Opa, agresivo, esa mirada tenaz. Me pone mal, ¿eh? Bueno, ¿cómo andas para regresar? Me llené de ruso. Qué bueno, ¿qué va a decir mi señor? Ahí está tu mujer nobre ahí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Copetín de Tango, Domingo, Día de la Madre. Termino. Feliz día. Gracias. Gracias, Fer. Feliz día. Muchas gracias, en serio. Marita Monteleone, la voz que dice... El número solicitado no corresponde a un abogado en servicio. Acuérdense de Marita Monteleone en el Día de la Madre. ¿Viste cuando te querés comunicar? Y cuando te querés comunicar y no sale, y sale la voz inconfundible de Marita Monteleone. Horacito en bong, una alegría tenerte en el programa, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Radio. Radio de Tango. Con opinión. Tele. Hablando de laburo. Comenzando la mañana con Horacio en bong. Con el francotirador. Opa. Epa, ¿a quién le vamos a pegar? El maestro tanguero. Sí, señor. Para que cuídelo un poco. Con una alegría tenerte en el programa. Bochita Retegui, una alegría enorme compartir este domingo en el Día de la Madre. Gracias, gracias, gracias. ¿Vos saben que soy... ¿Qué soy yo? ¿Qué vengo a ser? Un filósofo. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno. Yo me determino optimizador, ni humorista, ni... ¿Qué sé yo? Así que... Sobre todo una buena persona. ¿Eh? Todo eso queda criterio. Pero soy optimizador. Yo tenía un amigo tan optimista, Horacio, tan optimista, que un día le agarró un infarto y él decía que era una corazonada, ¿viste? ¿Qué sería? Muy bueno. Muy bueno. Vamos a agradecerle a la confitería Santa Teresita que agasaja a nuestros invitados. Mirá las exquisites, Marita. ¿Qué es esto? Aceitunita, jamoncito, sanguchito. ¿Podemos comerlo, Horacio, eh? Canta Marita Monteleone. Vamos, señorita. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, que es toda su fortuna. Hay un fuelle que resonga en la corta de avistonga, mientras que una pebeta linda como una flor. Es pera coqueta, bajo la quieta luz de un farol, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión, sentimental, penas, ruegos. Es todo el barrio, barrio, que es todo el barrio malevo, melodía, de arramar. Viejo barrio, perdona si al emojarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombre que quiero. Rosa, la milonguita era rubia, barrio, y en la primer cita, la paicarrita le dio, le dio su amor, barrio. Que tenés el alma inquieta de un gorrión, sentimental, penas, ruegos. Es todo el barrio malevo, melodía, de arramar. Viejo barrio, perdona si al emojarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Vení, mi amor, vení. Mirá qué regalito. Mirá qué regalito, mamá. Malena, la hija de Marita. De las flores, de las flores. Gracias a Fernando Mancini, a Hugo López, a Horacio Embona, a toda la gente que está detrás de cámaras, Daniel Oliveira, Patricia Duarte, vivas, todos, y el maestro Dragone. Para mí es una alegría estar acá en Copetín de Tango porque el tango no puede morir nunca. Muchas gracias, Fernando. A vos, mi amor. Felicidades. Gracias, Malen. Chao, Malenita. Un besito. Chao. Muy bien, ¿eh? Me ganaron la vida muy emocionada, ¿eh? Sí, me ganaron, Marita. Me ganaron la madre. Porque son muchas cosas. Fíjate que yo tengo al lado a un hacedor de comunicación y que gané mi Martín Fierro con él, junto a él. Mirá qué bueno. Te lo ganaste vos, flaca. No, pero 50% de él. Porque él sabía darme la entrada, porque es muy difícil. Pero muy bien es tu barrio. ¿Te gustó? ¿Dónde naciste? En Villa del Parque. Y vos cuando cantás, ¿te acordás de tu barrio? Sí, claro. Digo, por esto de poder interpretar, porque parece que estaba ahí caminando por tus callecitas. ¿Te gustó? Sí. El empedrado. ¿Cómo lo sientes, Malenita? No, no, no. ¿Cómo se siente? Me gusta, me gusta mucho. Espero que Malena pueda cantarlo un poquitito. Fuimos con Marita Montalegu. Estuvimos al mundo con Marita Montalegu. Estuvimos al mundo juntos, sí, señor. Tiene que volver. Tengo que volver. Tengo que hacer radio. Hay que hablar con Fioroni. Hay que hablar con la radio. Hay que hacer radio. Sí. No importa dónde, pero hay que hacer radio. ¿Vos sabés que estamos a la mañana con... Radio con Tango. ¿Ah, sí? ¿Están haciendo? Sí, sí. A la mañana. A la mañana de Manchini, de 9 a 12. Ah, pero vale. Yo tengo que estar ahí. Pero por supuesto. Pero cómo no. Y ahora se incorpora el Bocha el lunes. Qué grande retegui. Muy grande, Mararoni, por favor. El Bocha consiguió la buena el Bocha. Yo soy un optimizador, hace falta un optimizador ahí. Sí, sí. Hay dos palabras en la vida que abren casi todas las puertas. A ver. ¿Eh? A ver. Dos palabras en la vida. Dos. Mira, les digo a gente de la comunicación. Tire y empuje. Esas son... No tire y afloje. Y además, un día del amor específicamente hoy, ¿no? Yo creo que un hombre necesita, hablando de la madre, ¿no? De la pareja. Un hombre necesita una mujer que cuide su casa, que cuide sus hijos, que sea... Muy bien. No sé yo. Muy bien. Lama de casa real. Muy bien. Pero... Necesita una mujer también que lo ayude económicamente. Pero no es la misma. Y le ayuda. ¿Lo interpretaba? ¿Qué es? ¿Es la misma? Naciendo un equipo, él. El equipo de José. Y necesito una mujer, además. Sí. Que sea erótica, sensual. En la casa. En la vida. Y el hombre. Lo importante es que no... Es lo que decís vos. Que esas tres mujeres no se conozcan. Ah, no, no, no. Muy bien. Muy bien. ¿No se puede trabajar? Muy bien. Muy bien. Con la duda. Con esta alegría, familia, nos vamos a un corte. No se mueva la pantalla. Enseguida volvemos.